Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Andreina Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes, estimada audiencia de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividad.com. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Hoy estaremos compartiendo en el programa Tú y yo, Tú y yo conociendo a Dios, a través de Radio Natividad 101.7 FM, mi esposo. Luis Martínez y en la parte técnica nos acompaña la señora Zaira Cárdenas, el día de hoy. Ay, la esposa, Andreina Camargo. Bueno, bendito sea Dios, de verdad, que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. El Salmo 66, verso 20. Bendito sea Dios, que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Bueno, entre tantas cosas para conocer al Señor a través de la Santa Palabra, pues también está en la disposición. ¿Qué tal? ¿Qué tal el día de ayer domingo? ¿Cómo vivió usted la Eucaristía? ¿Asistió a misa? ¿Asistió a usted y estuvo atenta, presta a la palabra del Señor? Porque el Evangelio se trataba de algo hermosísimo que cabe destacar en una relación y en cualquier ámbito, en cualquier ámbito de la vida, que se nos acaba el vino. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal esta intercesión de la Santísima Virgen María? Bueno, diciéndole a su hijo, se les acabó el vino. Y el Señor Jesús, nuestro hermano mayor, le dice, Mujer, yo no tengo nada que ver. O sea, yo no he venido a esto. Jesús sabía dentro de su interior que él venía era para ser sacrificado por ti, por mí, por todos. Pero la Santísima Virgen María, con su inmensa bondad, pues ella le dice, se dirigió a los sirvientes y esto es algo que cautiva mucho porque pues le dice, hagan lo que él les diga. Sí, la intercesión de la Virgen María ante este hecho tan importante como es el que se acabó el vino en la relación, se acabó el vino en ese matrimonio, en la boda de Cana. De verdad que la Virgen María intercede por ellos ante su hijo. A pesar de que no era su hora, no era su momento, Jesús fue complaciente con su madre. Y así pues también nosotros debemos invitar a la Virgen María a nuestro hogar, a nuestra casa, para que ella interceda ante su hijo Jesús por nuestra relación matrimonial, por nuestros hijos y para que, bueno, sea ella la que nos ayude para en esos momentos que tengamos de dificultad, en esos momentos que se nos hayan acabado el vino, pues podamos también llevar una mejor vida. Y hacer como los sirvientes. ¿Qué hicieron ellos? Pues llenaron las tinajas de agua y en el siguiente segmento seguiremos trabajando, seguiremos tratando de este tema, donde Jesús pues nos llena a nosotros las tinajas. Señor, llénanos las tinajas. Bendito sea Dios de verdad por usted, por mí, porque tú y yo estamos conociendo a Dios a través de la palabra. En breves momentos regresamos. No se aparten, quédense en la sintonía de Radio Natividad. 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividad.com. Usted que nos visualiza a través de nuestro canal de YouTube, sea bienvenido, sea en la mañana, en la tarde o en la noche. Ya volvemos. En 101.7 FM, tú y yo conociendo a Dios. Agradecerles a ustedes la sintonía que reportan a través del 04-147-001533. Escriban sus mensajes a través de este número telefónico o sus notas de voz. Queremos escucharles, de verdad queremos oírles a través de este mensajería de WhatsApp que dispone Radio Natividad para usted. Saben que en el Evangelio de Según San Juan, capítulo 2, desde el versículo 1, específicamente hasta el 11, pero vamos a llegarlo hasta el 12 para hacerlo completico, desde el 1 hasta el 12, está el primer signo, la primera manifestación, el primer milagro que realizó el Señor Jesús. Y algo muy curioso que fue en una boda, algo que fue en algo que une, algo que fue majestuoso, porque realmente esto se aprecia desde varios puntos de vista. Observemos qué dice la palabra del Señor. El primer signo que es en la boda de Cana de Galilea. Tres días después hubo una boda en Cana de Galilea. La madre de Jesús estaba invitada. También lo estaban Jesús y sus discípulos. Se les acabó el vino y entonces la madre de Jesús le dijo, No les queda vino. Jesús le respondió, Mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. La madre de Jesús dijo entonces a los que estaban sirviendo, Hagan lo que Él les diga. Había allí seis cántaros de piedra, de los que utilizaban los judíos para sus ritos de purificación, de unos ochenta y o cien litros cada uno. Jesús dijo a los que servían. Llenen de agua esta astinaja. La llenaron hasta arriba. Y Jesús les dijo, Ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Ellos cumplieron sus órdenes. Cuando el encargado probó el vino, el vino nuevo, sin saber de dónde venía, porque sólo los sirvientes sabían su procedencia, llamó al novio y le dijo. Así que el encargado llamó al novio y le dijo, Todo el mundo sirve primero el mejor vino. Y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que quiso, Esto que sucedió, Sí, esto sucedió en Caná de Galilea, fue el primer signo realizado por Jesús. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después Jesús bajó a Cofarnaún, acompañado de su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos cuantos días. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Interesante, ¿verdad? Que es en una boda de Caná de Galilea. Interesante lo que sucede en la manifestación de la intercesión de la Santísima Virgen María, ella como madre y abogada nuestra. Entonces estamos nosotros frente a algún problema, alguna adversidad, o simplemente queremos necesitar el apoyo de alguien. Y qué mejor que hacerlo a través de nuestra Santísima Madre. De hecho, cuando estamos niños, nosotros aquí le pedimos a mamá. ¿Y cuál es la figura que vemos? La de la mamá. Por ello, pues se nos olvida cuando llegamos a ser adultos, que tenemos esa figura paterna celestial, esa figura materna celestial, que nos ayuda, que nos brinda su cobijo, que nos da ese auxilio que nosotros necesitamos. Sí, esa ayuda viene de la madre, de la Virgen María. Y bueno, ella intercede así en esta boda de Caná, también como puede interceder por cada uno de nosotros, ante su hijo Jesús. Y bueno, como dice mi esposa, pues también es un momento propicio para que la gente, para que cada uno de nosotros, pues nos acerquemos a la Virgen María y sea ella la interceptora ante su hijo. Y podamos también, pues que se haga la voluntad. Por supuesto, también, pues, hay que buscar que, hacer lo que Él nos dice. A veces, pues, nos ponemos renuentes, nos ponemos, este, que no queremos hacer lo que el Señor nos indica. y bueno, son cosas que pasan y que no nos llevan para un mejor camino. En esa poca docilidad que nosotros tenemos, porque, pues, la tenemos, hay que pedirle al Señor que nos dé esa fortaleza de hacerlo. Así en esa obediencia como lo hizo nuestro Señor Jesucristo con su mamá, porque ella observa que se acabó, le dice a Él, obviamente le comenta y le dice y Él, pues, le responde, ¿no? Él le dice, no, o sea, no ha llegado mi hora, porque Él sabe perfectamente a qué fue lo que vino destinado, ¿no? a estar. Ahora bien, fíjense que ella se acercó y le dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Primero, ella tuvo confianza en su Hijo. Segundo, pues, de una manera u otra, muchas personas nos dicen que se presta como que la oportunidad, ¿no?, de decirle, ahí, Él, Él, Él lo va a hacer. O sea, no es que obligándole, pero Él lo va a hacer. Realmente Jesús va a hacer la obra y realmente Jesús va a hacer el milagro aquí en este momento. Sean prestos a lo que Jesús se les diga y seamos prestos nosotros a lo que Jesús nos habla. Por eso es que seamos dóciles para poder escuchar la palabra del Señor. De hecho, luego, pues, le dice, hagan lo que Él les diga y, pues, Jesús, imagino, observa que hay a su alrededor, observa que hay unos cántaros y les dice a los sirvientes, llenen los cántaros de agua. Sí, el momento que lo llenan, pues, también no es solamente el milagro, lo hace en la boda, ¿sí? Se lo hace a ese matrimonio, pues, que se le estaba agotando el vino. El agotarse el vino, pues, era casi como perjudicial para esos matrimonios que durante siete días celebraban esa festividad. Entonces, lo más importante de todo esto es que no se lo hace directamente a ellos, ¿sí? Lo hace delante de quién? De los sirvientes. ¿Pero por qué los sirvientes? Los sirvientes fueron dóciles y fueron, aceptaron lo que Él les dijo. O sea, ellos hicieron lo que Él les dijo. El milagro se ve reflejado en el matrimonio. Por supuesto, se ve reflejado cuando los novios presentan ese vino, ese nuevo vino a toda la comunidad o a todas las personas que estaban en el matrimonio. Pero realmente, ¿quiénes pudieron observar ese milagro? Los sirvientes. Porque ni el mayordomo sabía de dónde provenía ese vino. Vamos a un corte musical y regresamos en breve porque en breve seguiremos analizando este tema. Y así como lo llamamos hoy, Jesús, ven, 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 Señor, y de verdad, toma en cuenta nuestras tinajas. Señor, llena nuestras tinajas. Ya volvemos. En cana de Galilea, en cana de Galilea, conociendo a Dios. Continuamos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, 101.7, 95.7 FM, y a través de nuestro canal de YouTube, Radio Natividad.com. En este momento, en el programa Tú y yo, conociendo a Dios. Hoy estamos hablando acerca de ese milagro lo que hace el Señor en la boda en cana de Galilea. Y es allí donde también vemos reflejado muchas de nuestras situaciones, ¿sí? Y podemos ver de que si intercede la Virgen María por nuestro matrimonio, por nuestra vida familiar, pues podemos tener un éxito. Pero, por supuesto, el Señor le va a decir a la Virgen, pues, no ha llegado mi momento. Le va a decir a la Madre, no ha llegado mi momento. Pero, él siendo obediente primeramente ante su Madre, siendo obediente ante la Virgen, pues, Él hace el milagro que no era en ese momento el que iba a realizar. Sin embargo, nosotros como sirvientes, nosotros como tenemos que hacer lo que Él nos diga para poder tener la felicidad y esa tranquilidad que pueda tener dentro de la relación. En la obediencia está la bendición. Siempre lo he dicho, en la obediencia está la bendición. Inclusive, ese es el término que utilizamos o la expresión que termino utilizando con los niños de nosotros, con nuestros hijos. En la obediencia está la bendición. Haga caso, haga caso. Cuesta, cuesta un poco, por supuesto. Pero fíjense que si nosotros lo hacemos, si nosotros somos obedientes ante lo que el Señor nos propone o nos dispone, pues, grandes cosas se hacen tanto para el beneficio nuestro como para el beneficio de los demás. Inclusive, tanto así que, pues, bendito sea Dios de verdad por dos personas que han formado parte fundamental para que este proceso se crezca. De hecho, este, por esa docilidad, pues, hoy en día existe la de natividad. Pero también en su vida, en la mía y en cosas, hay momentos en el que hemos sido dóciles y hemos encontrado la bendición del Señor. ¿Verdad que sí? Sí, en el momento que somos dóciles podemos conseguir eso y, bueno, sé que nos cuesta, nos puede ser difícil para poder ser dócil ante lo que el Señor nos quiere, pero ese es el mejor camino. El mejor camino es seguir al Señor, compartir las cosas que el Señor nos ha dado también con los demás y, bueno, primeramente, pues, con nuestra familia. Desde otro punto de vista, observen que el Señor Jesús, pues, se dirigió a ello y les dijo, ¿no? Llenen estos cántaros de agua y es que llénenlo hasta arriba, o sea, completos, no llenen los vacíos ni a media, ni a mitad, no, 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 o sea, no lo lleven así, no, ni medio lleno normalmente dicen, ¿sí? No, llenen los completos hasta arriba, dice la palabra, o sea, que Jesús cambia y transforma su vida completa, desde arriba, completo, y una vez, pues, lleno, les dijo, ahora llévenle un poco a los, al mayordomo y observen que en ningún momento en la palabra del Señor los sirvientes le dijeron algo, le reprocharon, le dijeron, pero que esto es agua, o sea, no, en ningún momento, ellos simplemente fueron obedientes y le llevaron al mayordomo, cuando llegan allá, el mayordomo, sin saber la procedencia, y es que en la misma palabra nos dice, sólo los sirvientes sabían de dónde había salido, pues, el mayordomo, que es el que está encargado, ¿no?, de la fiesta, llama al novio y le dice, todo el mundo sirve primero el vino de mejor calidad y cuando los invitados ya han bebido bastante, saca el más corriente, tú, tú, en cambio, has reservado el de mejor calidad hasta ahora, qué bonitas palabras que el sirviente, el mayordomo, perdón, le hace énfasis al novio, o sea, cuando ya han bebido, ya, pues, pierden un poco la dimensión en donde estamos, las personas que están consumiendo en ese momento, pues, le sirve el corriente, el sencillo, bueno, ya guarden los buenos y vamos a servir al corriente, no, al contrario, el mayordomo le dijo, tú, en cambio, has reservado el de mejor calidad hasta ahora, y cómo sucede esto, gracias a la acción de la Santísima Virgen María, gracias a la acción también del mismo Señor Jesucristo, y gracias a la acción también de los sirvientes, tres personas importantes, tres objetos totalmente distintos, objetos, en qué sentido, en la distribución, la Santísima Virgen como intercesora, el Señor Jesucristo manifestando su poder, y los sirvientes realizando lo que el Señor Jesucristo le dice, o sea, en la obediencia está la bendición. Sí, tres personas importantes en este pasaje de la Biblia, también porque realmente el novio ni sabía, o sea, el novio tampoco es que había guardado el mejor vino, o sea, como le dice el mayordomo, él sirvió el mejor vino en su momento, para el inicio de la fiesta, pero el vino se transforma cuando el Señor hace su presencia, cuando el Señor decide hacer ese cambio, y es que los sirvientes pues son los primeros que observan ese milagro, porque ellos lo que hicieron fue obedecer y llenar hasta lo más alto las tinajas de agua, de agua, no de vino, de agua, al momento en que el Señor interviene, pues se convierte en vino, pero también hay que ver desde el punto de vista del matrimonio, que nosotros pues a veces queremos servir el mejor vino para nuestros primeros años de relación, sin embargo se nos acaba con el tiempo, con cinco años, cuatro años, tres años, dos años, cada quien pues en este momento que usted está allí en sintonía, pues sabrá en qué momento se le acabó el vino, en qué momento también tuvo que intervenir la Virgen María para que ese vino se pueda renovar y esa relación se pueda renovar, pero lo más importante es que nosotros tenemos que ir, o sea, en muchas oportunidades se nos puede acabar el vino, no es una sola vez en toda nuestra relación de matrimonio, puede ser hoy, puede ser mañana, pero estar es atento a pedirle a la Virgen María que interceda por nosotros, que interceda por nuestra relación, que interceda por este matrimonio, que interceda por nuestra vida y por nuestros hijos, porque a veces lo más fácil es dejarse, divorciarse, sí, eso es lo más sencillo, bueno, ahorita subieron todos los aranceles, pues ahora es más caro, pero lo más importante es que los niños que quedan ahí, sí, eso es lo más importante, no tanto lo que vamos a pagar allá en el registro para poder divorciarnos, sino lo que queda ahí, esos muchachos se pueden perder, esos niños o esos nuestros hijos se pueden perder, ¿por qué? porque no hay un acuerdo entre dos personas. Y inclusive hasta nosotros mismos nos podemos perder, muchos caminos podemos escoger en este momento de depresión que podamos vivir. vamos a un corte y regresamos en breve, ya volvemos, no se aparten, quédense aquí en Radio Natividad. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Qué bueno de verdad poder compartir con ustedes a través de Radio Natividad este pasaje. Somos tú y yo conociendo a Dios a través de Radio Natividad. Bendito sea Dios por la oportunidad que nos brinda y poderle servir a través de los medios de comunicación. Recordemos que estamos tomando parte, tomando la palabra del Señor en el segundo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el verso 12 y entre tantas cosas que nosotros podemos tomar en cuenta de ello es algo interesante que la verdad pues esta fiesta transcurría con una gran algarabía, con una gran alegría, dando gracias a Dios por tener tantos invitados y por tener al mismo Jesús presente entre los discípulos y la Santísima Virgen María y que los novios pues realmente pudieran tener la oportunidad de poder celebrar su unión matrimonial. para Cristo pues fue un día de gloria específicamente porque pues tuvo la oportunidad de poderse manifestar con esa grandeza y con esa sencillez ante la presencia de todos. Hacía momentos antes donde él estaba ya, donde ya había tenido la oportunidad de ser bautizado y donde le exigía, pues prácticamente le dijo a su primo, a San Juan Bautista, que realmente que fuera él el que lo hiciera, o sea, que hiciera que lo bautizara como realmente pues había hecho con anterioridad, no porque él tenía el poder, pues realmente iba a pasar por encima de los demás, o sea, no, realmente pues permitió, le dijo bautízame y ahí pues ya todos conocemos esa parte sin saber que pues iba a ser invitado a esta unión y que ahora iba a transformar el agua en vino, o sea, ya aquí es donde hace su segunda manifestación, o sea, aquí el Señor, en la primera es como, es ese encuentro, ¿no?, entre él y la población, pero en esta, que es la del bautismo, pero en esta específicamente es donde él realiza su primer milagro, o sea, es donde él desarrolla con esa fuerza, con esa autoridad, con ese poder, con esa, con esa, ¿cómo decir?, caballerosidad, este milagro y que esta, esta misma agua que se convierte en vino, pues es para nosotros ahora el vino nuevo, o sea, es para nosotros el vino de la redención, el vino de la nueva alianza, el vino de, de su muerte y de su resurrección en medio de nosotros. Hace un instante decíamos que cuando nos sentíamos como deprimidos o angustiados o tristes por la separación, porque bueno, nos queremos divorciar porque ya no nos aguantamos, entonces bueno, es una decisión nuestra y la respetamos y los chamos son míos y se vienen conmigo o se van conmigo o como sea, pero se van, el caso es que nos dividimos y Luis hacía mención, o sea, mi esposa hacía mención sobre que está bien, los chamos sufren y los chamos se pierden y esos chamos no se pueden perder y eso es un mensaje para ustedes también, pero ¿qué hay de nosotros? Porque nosotros los adultos también nos deprimimos, nosotros los adultos también nos sentimos tristes y también nos sentimos mal y entonces en este momento de depresión es aquí donde debemos nosotros pedirle el auxilio a la Santísima Virgen María en nuestra vida. Si ella fue capaz y por sugerencia le dijo al Señor Jesús, mire, se le acabó el vino, ¿qué tanto y qué tanto no va a ser en su vida en la suya? ¿Qué más no va a ser en su vida o en la nuestra o en la de todos en la de sus familiares en la donde usted pida y clama la intercesión de la Santísima Virgen María en donde usted pide y clama que la Santísima Madre pues intervenga ante su hijo y le diga al Señor o sea, Madre, habla con Jesús y dile que se me acabó el vino de la paciencia la tolerancia de soportar de aguantar que se me acabó el vino del empleo de los recursos económicos de nuestra relación en este caso de nuestra relación conyugal que se nos acabó el vino del respeto se nos acabó el vino de la disciplina se nos acabó el vino de la alegría se nos acabó el vino de poder transformar las cosas o se nos acabó simplemente el vino de la imaginación o de la manera como yo pueda desarrollar mi vida se me acabó el vino Santísima Virgen María se me acabó y dile al Señor Jesús si esto es lo que sucedió en las bodas de Cana de Galilea y el mayordomo recibe tremendo mensaje envía tremendo mensaje al novio donde ninguno de los dos sabe dónde salió porque esa es la verdad pero solamente quienes claman piden pues si conocen realmente de dónde sale la verdad que es a través del mismo Señor Jesucristo por intercesión de la Santísima Virgen María y los sirvientes somos nosotros cada uno de nosotros siendo obedientes fíjense que los sirvientes en ningún momento reprocharon no dijeron pero esto es agua ellos no lo dijeron y soy énfasis en eso porque nosotros somos perfectos para decir pero es que esto no es así o es que es simplemente para llevar la contraria pero no es así y no nótense que los sirvientes en silencio obedecieron hicieron caso ahora ya que la llenaron lleven y llévenle al mayordomo y en ningún momento ellos contestaron nada al contrario todo fue para manifestar la gloria del Señor y es que esto sucedió para que los mismos discípulos creyeran en Jesús sí esto pues esa obediencia que tuvieron los sirvientes pues fueron los que pudieron realizar el milagro ese milagro que la primera manifestación milagrosa que hace Jesús la hace allí en Cana entonces la obediencia de estos sirvientes pues fueron los que pudieron salvar ese matrimonio pudieron salvar esa gran festividad esa gran fiesta que tenían allí este matrimonio y bueno y por supuesto los primeros los primeros sorprendidos pues fueron el novio el mayordomo y el novio sin embargo pues se vio reflejado en todas esas personas que asistieron a ese matrimonio los que pudieron disfrutar de la grandeza del Señor disfrutar de esa grandeza del Señor de la intervención de la Virgen María que fue la que motivó o le dijo al hijo para que pudiera realizar el milagro y así lo puede hacer en nuestra vida así así usted puede ver algún matrimonio que esté en conflicto que tenga situaciones difíciles pero si alguno de los dos clama ante el padre clama ante la Virgen María para que su hijo intervenga pues podemos ver el reflejo de ese matrimonio con alegría también y entonces vamos a preguntarnos ajá y de dónde salió si ellos estaban peleados hace un mes dos meses bueno pues que el Señor pues intervino a través de la Virgen María y bueno y pudo hacer ese milagro que es las bodas de Caná el milagro de transformar no hablemos de en este momento del vino sino transformar la vida de cada una de esas dos personas que estaban en ese conflicto vamos a un corte y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad la emisora católica del Táchira en el programa tú y yo conociendo a Dios ya te regresamos a esta hora tú y yo conociendo a Dios bueno querida amiga y bueno querido amigo si en este momento pues tienes algún percance o necesitas o quieres o requieres o quieres de verdad esta transformación en tu vida pues nada recurre a la Santísima Virgen María que con gusto ella pues le irá a decir al Señor Jesucristo nuestro hermano mayor para que pues interceda en nuestra propia boda en nuestra propia vida y entonces nos unimos a tu petición desde cualquier punto de vista no principalmente matrimonial pero desde cualquier punto de vista emocional espiritual cultural social laboral emocional familiar percances económicos dificultad bueno financiera o desde cualquier punto de vista ante cualquier decisión que usted vaya a tomar que vaya a emprender que vaya a realizar ante cualquier duda ante cualquier percance ante cualquier momento que usted está viviendo en este instante porque bueno simplemente pues también hay momentos en los cuales pues nosotros queremos algo como personalmente a pesar de vivir bajo una misma gracia pero queremos pues queremos algo no personalmente entonces nos unimos a su petición con esta pequeña y sencilla oración a esta reina hermosa que de verdad hace cosas grandes cuando nosotros le proponemos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén y la última Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén y el que tiene poder por eso decimos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Amén bendito sea Dios de verdad que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor este es el Salmo 66 verso 20 bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor bueno no dudemos en pedir la intercesión de la Virgen María en nuestra relación en nuestra casa y bueno yo sé que con mucho gusto como decía mi esposa pues la Virgen va a interceder ante el Hijo ante su Hijo Jesús ella lo conocía ella lo lo conocía desde las entrañas y sabía cuál era el propósito realmente que tenía Jesús en la tierra y entonces pues no perdamos la oportunidad no perdamos esa ocasión para que la Virgen María esté en nuestro hogar también y pueda intervenir y pueda hacer cosas grandes y maravillosas en su vida hoy llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén en la parte técnica nos acompañó la señora Zayda Cárdenas y detrás los micrófonos mi esposa Andreina Camargo y mi esposo Luis Martínez recordándoles que a las 6 de la tarde tenemos el Santo Rosario y a las 7 y 30 de la noche la Santa Eucaristía desde nuestra casa de oración Virgen María de Jerusalén ahí ya va Luis quería agradecerles a ustedes que nos han escrito los comentarios a través del canal de YouTube en el programa Tú y Yo Conociendo a Dios de verdad gracias estamos prestos por allí también bendito sea Dios Amén Radio Natividad presentó Tú y Yo Conociendo a Dios con Andreina Camargo y Luis Martínez hasta el próximo lunes ¡Gracias!